Bueno, lo primero que hacemos es introducir la variable concentración incluyendo el control. Como veis aquí está el control y las cuatro concentraciones con sus cuatro réplicas para cada tratamiento. A continuación introducimos la tasa de consumo de alimento y el siguiente paso es en la parte superior, en comparar. Buscamos análisis de varianza y dentro del análisis de varianza ANOVA simple. Nos aparece esta ventanita e introducimos donde pone variable dependiente la tasa de consumo de alimento en factor la concentración o el tratamiento. Le damos a aceptar y nos aparece esta otra ventanita. Tenemos que seleccionar resumen del análisis, tabla ANOVA, prueba de múltiple rancos. Y en gráficos, gráfico de dispersión y ANOVA gráfico. Le damos a aceptar y ya interpretamos la salida de resultados, tanto la salida gráfica como la salida con los estadísticos. ¡Gracias!